No tuve que partir, sufrido tanto por la angustia de decirte adiós Guardando en lo más hondo de mi pecho el recuerdo de tu gran amor Y vuelve a cada instante tu mirar tan triste al decirme adiós Mi gran amor por ti ya no resiste, sueña con volver a oír tu voz Y cuando vuelva a ti quiero encontrarte así tan linda como te dejé Sentirte no hubo aquella sensación que me hizo amarte cuando te besé Pues no me acostumbré a la soledad viviendo así tan lejos de tu amor Querida por favor, espérame, yo volveré Espérame, espérame, yo volveré Espérame, espérame, yo volveré Y cuando vuelva a ti quiero encontrarte así tan linda como te dejé Sentirte no hubo aquella sensación que me hizo amarte cuando te besé Pues no me acostumbré Pues no me acostumbré a la soledad viviendo así tan lejos de tu amor Querida por favor, querida por favor, espérame, yo volveré Espérame, espérame, yo volveré Espérame, espérame, yo volveré Espérame, espérame, yo volveré Espérame